Che, estaba un viejo en la plaza un día domingo cuando uno llega viejo sale temprano a la plaza o escucha radio o empieza a regar las plantas, cosas de viejo y domingo a la madrugada que los changos salen machados, los bolichos y él estaba escuchando la radio en la plaza, che, don Chapino Ronaldinho Chapino Ronaldinho claro, salen los changos del boliche, la cabeza toda, los changos modernos con aro, tacha y se vea pintado la cabeza, de un lado verde, en el medio rojo, el otro lado azul, el otro lado amarillo viene y se sienta al lado de Chapino claro, machado, che, Chapino lo miraba y le dice, chao, claro, toda la cabeza eh, dice, que mira viejo boludo eh, dice nunca has hecho una salvajada en tu vida, le dice y le dice el viejo Chapino, si, dice, mira me estoy queriendo, acorda, dice y una vez macho, dice y agarro y vacuna a un loro, dice, vos no serás mi hijo ah 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 ah